Siempre despierta El grupo chamamesero Amanda Ye presentará el viernes 29 de junio a partir de las 21.30 horas en el Teatro Oficial Juan de Vera su nuevo material discográfico Pasión Correntina un trabajo que recorre algunos de los principales amores del pueblo correntino tierra, mujer, libertad, amistad, padres y carnaval a la manera que solo Amanda Ye puede hacerlo con una dedicatoria muy especial a nuestros amigos, a los que quedan cuando todo lo intrascendente ya pasó Amanda Ye presentará su nuevo trabajo, una verdadera obra maestra Hugo Flores, Pedro del Prado, Hugo Escófano, Rodolfo Flores, Lucas Monzón y Uli Gómez recorrerán los 15 temas que componen Pasión Correntina con su estilo tan particular que le valió alcanzar un sello inigualable en la música popular correntina Viernes 29 de junio, 21.30 horas, Teatro Vera